Hola que tal, soy Don Lo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Para los que no me conocéis subo un vídeo nuevo todos los jueves a las 6. Hoy os voy a enseñar a hacer una tarjeta para San Valentín, pero es ideal también para regalársela a nuestros amigos, a nuestros familiares, a quien tú quieras. ¡Empezamos! Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes, cartulina y goma eva de colores, tijeras, pegamento o la pistola de silicona caliente, rotuladoras de colores, taladradoras de forma y pegatinas brillantes. Recorta a 4 corazones, 2 grandes y 2 pequeños. Te dejo la plantilla pinchando en la pantalla en la descripción del vídeo y también puedes conseguirla en mi blog de Rincón de Don Luz. Pega en el contorno del corazón las flores. Yo estoy utilizando la pistola de silicona porque así voy más rápido, pero si lo haces en el cole y utilizas goma eva tendrás que utilizar silicona fría y si es cartulina lo podrás pegar con pegamento de barra. Colorea los centros de las flores, yo voy a intercalar el naranja y el amarillo pero tú puedes hacerlo con el color que más te guste. Para terminar nuestra portada escribiremos con letras bonitas y rotulador negro la palabra LOVE. Coge uno de los corazones pequeños y recortalo por la mitad pero no lo haga en línea recta, imita la forma de una gota de lluvia. Pega esta pieza en el otro corazón haciendo coincidir los bordes. Recorta 4 triangulitos que van a ser los picos de nuestros búhos. 2 rosas para el amarillo y 2 amarillos para el rosa. Pega esta pieza al segundo corazón que hayamos recortado antes. Corta 2 triangulos de goma eva que van a ser los picos de nuestros búhos y pega los ojos, puede utilizar también ojos móviles o fabricarlos como yo lo he hecho con un circulo grande blanco y otro pequeño negro. Coloca un adorno en la cabeza del búho y en la barriguita le vamos a poner corazones imitando las plumas. Recorta en goma eva marrón o cartulina una rama y ahora pega las patas de los búhos. Si queréis un truco yo he utilizado la taladadora de tulipanes pero la he puesto boca abajo. Puede decorar con alguna hoja o con alguna flor. Para terminar hacemos una onda a los lados que serán las alas de los búhos. Dale la vuelta a nuestra primera portada y haz una composición de corazones como más te guste. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal para no perderte las novedades. Pincha en la pantalla o en el botón donde pones suscribirse. Si te está gustando este vídeo no te vayas sin dejarme tu dedito arriba porque yo me pongo muy contento. Ahora he formado la letra I y la U de I love you con estas pegatinas en forma de brillante pero tú puedes hacerlo como más te guste. Incluso puedes utilizar rotuladores. Para unir las dos mitades recorta un corazón de cartulina y dóblalo por la mitad. Pégalo justo en el centro. Para reforzar y decorar aún más puedes pegarle otros corazones. Y este es el resultado de nuestra tarjeta de San Valentín. No olvides ponerle un mensaje bonito dedicado a la persona a la que se la vaya a regalar. Yo os la voy a dedicar a todos vosotros. Muchas gracias por ver mis vídeos y por apoyarme en todas mis redes sociales. Un besote de Don Lu. Si hacéis esta manualidad no olvidéis tomarle una foto y enviármela por alguna de mis redes sociales. Te la dejo aquí porque ya sabes que me encanta recibirla y así las comento y las comparto con vosotros. Si quieres estar al loro de todos los vídeos que subo es muy fácil. Solo tienes que suscribirte al canal pinchando aquí o donde pones suscribirse. Y listo. Si te ha gustado este vídeo regálame un dedito arriba. ¿Qué manualidades quieres aprender? ¿Cuáles quieres que haga en el próximo vídeo? Déjamelo en un comentario. Comparte este vídeo con toda la gente que le guste las manualidades. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo me tengo que recuperar porque estoy súper resfriado pero no quería que el jueves no hubiera un vídeo de dolor musical. Así que nos vemos el jueves que viene. ¡Hasta luego! Música Música